Música Sean bienvenidos a la clase de matemáticas de primer grado. Hoy continuaremos viendo la unidad 13, números hasta 99, y la lección 2, orden de los números. Soy profesora del Centro de Educación Básica Dionisio Herrera, en San Pedro Sula Cortés. Mi nombre es Karina Castillo. Esta clase tiene por nombre, orden de los números. El objetivo que debemos alcanzar es que a través de encontrar las reglas de la colocación de los números en la tabla numérica y en la recta numérica, ubicar los números en orden ascendente y descendente. En otras palabras, estas reglas de colocación de los números en una tabla numérica las tendremos que encontrar. Solamente esa parte del objetivo cumpliremos este día. Los materiales que vamos a utilizar será la tabla numérica, misma que podrán observar en esta clase. Sabiendo esto, vamos a comenzar. En la clase anterior, nos dedicamos a identificar qué número pertenecía a las decenas y qué número pertenecía a las unidades. Como el claro ejemplo que ustedes están viendo. El 25 está formado por dos números. El 2 corresponde a las decenas y el 5 a las unidades. El día de hoy, realizaremos una actividad que se llama Busco los secretos y las reglas interesantes de la tabla numérica. Para esto, primero debemos conocer dicha tabla numérica. ¿Qué observan en los números que están en la columna del dibujo del triángulo? Que todos, desde este número hasta el 96, terminan en 6. El número que está en la posición de unidades es 6. ¿Qué observan en los números que están en la fila pintada de color amarillo? Me refiero a esta fila. ¿Qué pueden observar? Muy bien. ¿Qué número que está en las decenas es el mismo? El número 2. A partir de estas dos preguntas, ¿qué podemos deducir? Si nos fijamos en la primera fila, todos los números terminan en 0. Si nos fijamos en la segunda fila, todos los números terminan en 1. Al igual pasará tanto en la fila del 2, que todos terminarán en 2. En la fila del 3, todos terminarán en 3. En la fila del 4, todos terminarán en 4. En la fila del 5, todos terminarán en 5. En la fila del 6, todos los números terminarán en 6. En la fila del 7, terminarán en 7. Y en la fila del 8, todos los números terminarán en 8. Entonces, ¿qué número va cambiando en cada columna? Muy bien. El número que está en las decenas. Entre más hacia abajo vamos, en esa columna, mayor va siendo el número en las decenas. ¿Qué otra cosa podemos observar con respecto a cada fila? Pues, que entre más a la derecha vamos, mayor es el número. Y entre más a la izquierda vamos, menor será. Ya que 19, será mayor que 10. Así se cumplirá en cada una de las filas. ¿Qué podemos observar? Aparte de ver filas y columnas. Pues, la línea que va desde el 0, pasando por aquí, hasta llegar al 99. Pues, que tanto el número que va en las unidades como en las decenas, es el mismo. A excepción del 0, que solo tiene, pues, una cifra. Ya que observamos, tanto verticalmente como horizontalmente, y hasta inclinadamente, esta tabla numérica, pasemos a realizar una actividad siempre utilizando la tabla numérica. Se llama, escribo los siguientes números que aparecen en la tabla. La número 1, se trata de escribir los números que en la posición de las unidades tengan un 3. Es decir, que cada uno de estos números, independientemente del que esté en las decenas, la posición de las unidades tiene que ser 3. Entonces, vayamos nuevamente a observar la tabla. ¿Qué números cumplen esa condición? Muy bien, ya se habrán dado cuenta que no solamente es un número. Comenzando por el 3. Vayamos a escribir este hallazgo. Ya que hemos completado el número 1, pasemos a completar el número 2. Y nos piden que escribamos los números que en la posición de las decenas tengan un 3. En otras palabras, buscamos un número en donde la posición de las decenas sea 3. Y sin importar el número que esté en las unidades, formará parte de esta lista. Pero siempre y cuando, cumpla con esta condición de que esté el 3 en las decenas. Vayamos a ver nuevamente la tabla. ¿Qué números cumplen con esa condición? Muy bien. Pues si ya han observado, el primero de esta lista viene siendo el 30, luego 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, y 39. Ahora sí, ya podemos escribir la lista. Quique está muy feliz, porque por medio de la observación, logramos encontrar unas reglas muy importantes sobre la tabla numérica. Recuerden que esto que hemos aprendido lo seguiremos utilizando. No nos queda más que decir que nos veremos en una próxima clase. Muchas gracias por su atención. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.